Por primera vez, un gobernador asiste a un desfile para conmemorar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana y fue en Monclova, donde Rubén Morira Valdés cambió la tradición de que fuera en Saltillo. En un desfile lleno de alegría y colorido participaron 3.000 personas en 42 contingentes y 17 carros alegóricos. Y me dio muchísimo gusto, creo que igual que ustedes, ver desfilar a las niñas y a los niños, a las jovencitas y a los jovencitos por las calles de Monclova. Porque esto significa varias cosas. La primera es el amor que le tienen a nuestras tradiciones y a nuestra historia, hoy como logramos un aniversario más de la Revolución Mexicana. Lo segundo, y creo que es bien importante, es que desfilaron por las calles de la ciudad. Y creo que esto anuncia la llegada de buenos tiempos, de paz y de tranquilidad. Tiempos por los que hemos luchado todos, tiempos que anhelamos, tiempos que vimos lejos hace unos cuantos meses. Desde la ciudad de Monclova, con la cámara de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.